hola chicos y chicas buenos días tardes y noches como estáis espero que todos estén muy bien hoy les voy a enseñar a preparar una deliciosa y exquisita puré o crema de calabaza y zanahoria claro está comenzamos para eso vamos a necesitar medio kilito de calabaza o como lo llamáis en vuestro país acá dicen calabaza en mi país dicen zapallo no me acuerdo que otro nombre también le decía medio kilito una patatita es opcional si tenéis si no no pasa nada un cuarto de zanahoria media cebollita yo voy a echarlo una y un poquito que más agregado lo voy a echar también dos cucharaditas soperas de aceite de oliva o aceite de uso común sal y 750 mililitros de agua comenzamos para eso vamos a vamos a ir echando el aceite voy a calentar un poquito de oliva mi olla vamos a echar dos cucharadas soperas de aceite para ir para sofreír la cebolla y también todas las verduras excepto la vamos a sofreír la cebolla las la zanahoria y la calabaza bueno chicos y chicas mira que ya tiene yo tengo ya la zanahoria picada las patatas la cebolla y también tengo el troceado troceado bueno chicos y chicas acá tengo ya todo troceadito todas las todo lo tengo casi troceadito apenas esté a calienta el aceite lo voy a echar la calabaza la zanahoria y la cebolla ya está casi caliente lo voy a echar y ya está así como un pequeño doradito doradito que se vaya dorando porque después de todo esto ya me verán como lo voy a hacer doradito este plato es sumamente natural nada decolorante nada de nada esta cuanta es delicioso que saldrá este plato muy rico pero es muy rico comerlo en este tiempo que estamos en otoño y ya está verano pero claro frío pero acá en otoño se van a comer calentito o templado porque quedará muy rico principalmente lo comen acá en otoño pero lo puedes comer cuando te petesta porque es muy, 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 muy rico de verdad os digo chicos, chicos no vais a arrepentir esta suelta una sustancia muy rica entre la cebolla y la zanahoria y la calabaza de verdad, muy rico vamos moviendo un ratito, alrededor de 5 minutos todo esto bien movidito ya sabéis chicos, si os quisiera suscribirse a mi canal compartid con vuestros seres queridos amigos y familiares de Darmar entonces arriba y dejadme vuestros comentarios un like infinitamente lo agradezco si se activáis la campanita de notificaciones seréis los primeros en ver mis vídeos cada vídeo que subéis youtube automáticamente se notificará de verdad os digo que rico que huele en esta ocasión estoy preparando así porque una amiga me dijo hazlo así que te va a salir bien rico también porque yo lo único que hacía era lo echaba en agua y lo cocinaba y lo batía pero esta vez lo que dije voy a hacer voy a sofreír como una amiguita me ha enseñado sofreír que te quedará muy rico vale vengo que voy a hacerlo como me estás enseñando si 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 me ha compartido tu receta y yo te estoy compartiendo también mi receta de verdad oh rico rico bueno ahora le voy a echar la patata y lo voy a mezclarlo todo ya y lo voy a echar cuantas mililitros lo voy a dejar aquí bien una vez que sea cocinadito todas las verduritas le sacaré el fuego ya me verán el fuego ni muy alto ni muy bajo ahora lo voy a echar mira que rico que rico rico ahí que cubra todo toda la verdurita ahora lo voy a mover así acá estamos ya está mira que rico un poquito que marito muy rico ahora lo voy a tapar y lo voy a dejar por unos alrededor como mucho 20 minutos es que depende de la de la patata depende de la zanahoria y depende de la calabaza si ya está en eso lo quitamos una vez que esté a cocido ya me verán que es lo que voy a hacer en un ratito nos vemos se me olvidaba echarle media cucharadita de sal media cucharadita de sal nada más para que se vaya mezclando bien eso es lo único que lo voy a echar de momento hasta que pruebe si está bien así o si no pues ya no le echo más ya está casi casi a punto de empezar a hervir y es cuando yo cuento 20 minutos vale chicos y chicas ya está huele delicioso delicioso huele mira ahora os muestro las tostaditas que hice rapidísimo fácil con dos cucharaditas de aceite lo hice muy rico rico muy rico me ha salido esto es para acompañar a este delicioso purécito delicioso puré con crema de calabaza y salado le quedará muy rico con estas tostaditas bien ricas fácil de hacer tengo un videito que lo voy a pegar junto con este purécito de calabaza ya lo veo mira mmm delicioso voy a ir moviendo esto lo ves ya empezó a arvir ala que rico bueno voy a dejar que hierva 20 minutos en un ratito nos vemos hola chicos y chicas esto es las tostaditas que les voy a enseñar como hago yo las tostaditas estas tostaditas para acompañar ensaladas y también eh purés para acompañar por encima ya me verán como pero lo hago yo de esta manera acá tengo un pan de molde ya sea integral el pan de molde que de tu preferencia ahora lo voy a ir cortando ahora les enseño como lo voy a hacer así le he cortado en láminas y ahora lo voy a cortar así para que me salgan cuadraditos un poquito nos vemos aquí ya tengo todos los cuadraditos de un pan de molde nomás acá lo tenemos así yo lo hago así acá se estaría tostando ya está a punto de terminar de tostarse y yo le he dejado para alrededor de dos tres minutos que se vaya tostando ahora lo voy a sacar y ahora me verán como lo voy a hacer la segunda tanda podrán ver acá he echado una cucharada sopera acá voy a echar dos cucharadas sopera para tostar las tostaditas acá voy a ir echándolas acá voy a ir echándolas con dos cucharitas soperas voy a echándolas así y la voy a ir moviendo así para que sea uniforme todo se haga bien con dos cucharitas soperas podemos tostar este pan estas tostaditas bien ricas para acompañar ensaladas y también puré o cremas como lo llamáis vosotros o sopas también hay algunos platos calientes en la sopa también se le puede acompañar por alrededor de tres minutos tenemos que ir moviéndolo de vez en cuando para que no se queme por un lado o se tueste por un lado así tenemos que ir moviéndolo poco a poco y después así vamos moviéndolo ya me verán qué plato voy a acompañar estas tostaditas riquísimas riquísimas que yo les hago así casera porque también claro que esta también lo puedes comprar pero yo prefiero hacerlas así y así mira ves esto es tosente mira muy crujientes listo bien rites mmm que rico vamos a ir moviéndolo poco a poco ajá así estas tostaditas también las puedes guardar cada vez que hagas alguna sopita o caldito o cremas o purés o ensaladas puedes acompañarlo con estas tostaditas que te quedará bien rico súper rico rico claro con todas las salsas si es ensalada te quedará súper fenomenal yo la hago casero así mirar chicos y chicas me faltan dos minutos para sacarlo ya veinte minutos ya todo 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 hecho las patatas ya están cocinan las patatas ya están cocinadas la cebolla igual la zanahony igual ya está un poquito más y lo voy a hacer y lo voy a hacer con la licuadora también lo voy a estriburar ahí te quedará súper fenomenal delicioso un ratito nos vemos ya me ha salido ya lo apago ya lo apago voy a listar mi batidora para mirarlo o batirlo un ratito lo pegamos acá tengo mi batidora esta es la que utilizo normalmente y lo voy a batir acá antes de seguir batiendo voy a echarle estas dos láminas de queso de vaca voy a echarlo si no quieres no lo echas pero yo lo voy a echar porque me gusta que tenga un saborcito muy rico como está caliente pues te ayuda a que puedas a que puedas este triturarlo solo me ha salido dos lonchitas de queso no más es lo que yo le echo un ratito lo vemos mirar como me ha quedado un purecito rico un purecito rico nada artificial solo le he echado las dos lonchas de queso esta sumamente delicioso de verdad os digo que esta súper súper rico huele delicioso no necesitas no le he echado más sal tal cual como esta esta rico esta muy rico ya sabéis chicos y chicas a hacerlo en vuestra casita con esas tostaditas que les he enseñado del soso te quedará y también si tienes sésamo le echas un poquito y una pizquita de aceite y y y y y y y y y